Ya Cristo viene, señales hay, almas salvadas viene a llevar Los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con él Me voy con él, no me quedo, me voy con él Ya aquí esto viene, señales hay, almas salvadas viene a llevar Los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con él Me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él Me voy con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él Y aquí son bienes, señales hay, almas salvadas viene a llevar Los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con él Me voy con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo Me voy con él, me voy con él, me voy con él Me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos sentados a la mesa, es Cristo el que va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Estamos sentados a la mesa, es Cristo el que va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Estamos sentados a la mesa, es Cristo el que va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Y estamos de fiesta con Jesús Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Machácalo, 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 machácalo con su poder Machácalo, machácalo, machácalo con su poder La sangre de Cristo tiene poder Para que la goce hermano Tomás Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo, machácalo con su poder Machácalo, machácalo, machácalo con su poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder ¡Sí, señor! La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Y recuerda que Jesucristo dice Que Él es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por Él ¡Aleluya! Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Solamente en Él Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él 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 No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Él ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!